hola muy buenas a todos soy KodirinTV y os traigo un vídeo muy especial para mi canal de youtube y para mí me he comprado ayer en el centro comercial unas botas vale y os lo quiero enseñar estas son las botas que me compré ayer estaban de oferta vale estaban a ver el precio si lo pone aquí bueno no pone me ha costado 49,99 normalmente valen 70 euros y me los he comprado vale ya que los otros tenis que tenía se rompían pues al mes vale y ya digo pues me voy a comprar unos zapatos que sean de este tipo vale a ver si me duran más vale porque un mes que te duren los zapatos no es normal vale pues me he comprado este y a ver si me duran más así que nada espero que os haya gustado el vídeo y antes de irme vale os quiero decir una cosa si vosotros tenéis un sueño cualquier sueño vale no sé cualquier cosa que hagáis no dejéis que nadie os lo arruine no dejéis que nadie arruine vuestro sueño vosotros luchar por vuestro sueño vale yo por lo menos lucho por el mío vale el contenido el contenido de smr que subo es un contenido que desde hace mucho tiempo me gustaría haber hecho lo que pasa que pues en esa circunstancia no podía o lo veía un poco absurdo vale pero ahora que lo estoy haciendo pues no sé en plan me despierto feliz me despierto contento vale y eso no dejéis que nadie os arruine vuestro sueño vosotros luchad aunque difícil sea la situación vosotros luchad así que nada me despido y nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós